Buenas, soy Carolina Pineda, trabajo en Candela, feliz de ser parte de la familia Candela A ver, tengo 26 años, soy madre soltera, comunicadora social de La Central Trabajo como negra para vivir como blanca, me encanta la buena vida Fanática de los mariscos, de la gente chévere, como toda la familia Candela Detesto la gente que no es sincera, la gente que es cizañera Me encanta salir de viaje con bajo presupuesto Soy de las de ir a acampar, de lavar y planchar, me fascina Así que si usted quiere invíteme a pasear que la paso bueno Nada, feliz aquí con toda la gente Candela, con Cecitar, con Cristian, con todos La pasamos muy rico, ellos están haciendo los que están trabajando, pero mentiras, están chateando Mentira que sí, nosotros trabajamos para tener la emisora en primer lugar De verdad, no es un sacrificio para mi madrugar, lo confieso, no me gustaba madrugar Pero me despierto es a divertirme, a divertir a la gente Así que pues nada, si quieren seguir conectados con nosotros Pues estén aquí en la página de Candela Stereo Para estar actualizado de toda la información Los quiero mucho, que rico de verdad que estén con nosotros Como dice el jefe, chao Peace Peace